Digamos que después de más de 10 años de construcción y desarrollo del proyecto y de más de 55 meses de haber entrado en contingencia el proyecto hoy, de una manera satisfactoria le entrega los primeros 600 megavatios a la operación de la empresa para que el país pueda empezar a explotar comercialmente estas dos primeras unidades generadoras de Inutuán. También ha sido un trabajo de miles de personas, tuvimos en su pico más alto 11.000 personas trabajando en el proyecto. Después tuvimos un descenso muy grande cuando la contingencia, pero a Dios gracias en esta última etapa, los últimos meses alrededor de 4.000, 5.000 personas trabajando, logramos poner en servicio estas dos primeras unidades y cumplirle al país un compromiso que teníamos. Es una gran inversión de la organización, un gran desarrollo y despliegue técnico de todos los especialistas que han estado comprometidos con el proyecto, desde los fabricantes, constructores, asesores, de la misma gente de la empresa, toda la empresa volcada hacia recuperar el proyecto de Inutuán. Hoy estamos entregando los primeros 600 megavatios para que se pueda empezar la operación comercial. Son las dos máquinas más grandes que tiene el país, máquinas de 300 megavatios de capacidad instalada, generando a 18 kilovoltios. Y equipos de muy buena calidad los puede uno sentir. Yo que he trabajado en todas las plantas de generación de la empresa, en las grandes y en las pequeñas, incluida la térmica DOIFE, que son unas máquinas excelentemente buenas, que tienen una capacidad de operación muy alta y que se van a comportar muy bien dentro del sistema de potencia, como lo han determinado todas estas pruebas. A Carlos le queda una muy buena herencia de estas dos primeras máquinas para que las puedan operar tranquilamente y puedan entrar en operación comercial con toda la tranquilidad y la satisfacción de que van a tener energía al país y recursos a la organización y a todo el país para que las comunidades alrededor del país sigan progresando y podamos seguir el desarrollo de todas estas comunidades y del país y de la empresa.